Con gran alegría esperamos la firma del presidente Trump para que el proyecto se convierta en ley. Así usted recibirá el segundo cheque de estímulo. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS, maestría en contabilidad, experto en negocios. Le invito a que se suscriba a este canal. Vamos a hablar acerca del segundo cheque de estímulo y un tema muy especial que es ¿Qué debo esperar si su niño nació en el 2020 o nacerá en 2021? ¿Calificarán ellos para el segundo cheque de estímulo? No se pierda. Quédese hasta el final del video y suscríbase a nuestro canal. El Congreso, la Cámara Baja, aprobaron el segundo paquete de estímulo de 900 mil millones que autoriza y ayuda al pueblo. Lastimosamente solamente van a ser 600 dólares por persona. Recordemos que se había puesto ante la señora Pelosi un paquete más grande que daba 1,200 y que llegaba a ser mucho más perfecto. Pero este bill no pasó. Así se mueve la política. Aprobaron un bill de menor valor por las negociaciones. Prefirieron sacrificar a las personas como usted que necesita más dinero para poder aprobarse otras cosas en la política. Ya sabemos cómo es este asunto. Los legisladores agregaron un proyecto de ley de gastos generales de 1.4 billones y miles de páginas de otros asuntos al final de la sesión en un paquete masivo en esta sesión bipartidista. Mientras que el Capitolio se preparaba para cerrar los libros del año. Ya se acaba el año. El proyecto de ley va al presidente Trump para su firma. Y se espera que sea hoy. Señor presidente, firme el proyecto para ayudar a las personas de este país. Este paquete de ayuda presentado la noche de ayer pasó rápido la Cámara y también el Senado. ¿Quién lo aprobó? Este con 92 votos y 6 en contra. Después la Cámara se aprobó el paquete del COVID-19 por otro punto de voto adicional que fue la Cámara. Este proyecto de ley combina los fondos para lucha contra el coronavirus. Como una financiera para personas de empresas, se establecerá un beneficio de desempleo suplementario temporal de 300 dólares por semana. El que eliminó Pelosi era de 400. Un pago de estímulo de 600 para la mayoría de estadounidenses. El que eliminó Pelosi era de 1,200. Junto con una nueva ronda de subsidio para los negocios. Vamos a hablar también del PPP. Restaurantes, teatros, los más afectados. Dinero para escuelas, proveedores de atención médica. E inquilinos que enfrentan desalojos. 5,593 páginas. Este es el bill. Biden está ansioso y dice que va a hacer un acuerdo para brindar la ayuda tan esperada a las personas que sufren este bajón de la economía, este hueco. A pesar que era menos de la mitad del año, que los demócratas querían más dinero. Ahora vamos a ver si usted, señor presidente electo, cuando tome el cargo, dé más dinero. Usted dijo que es un down payment para la economía. Esperemos que sea así. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Steven Minutin, dijo el lunes por la mañana que los pagos directos comenzarán a llegar a las cuentas bancarias la próxima semana. Vamos a analizar cuándo recibiría a usted. Los demócratas han prometido más ayuda una vez que Biden asuma el cargo por los republicanos. Están señalando un enfoque para, van a esperar a ver, y el pueblo también vamos a esperar a ver si eso es cierto. En mi cuenta habrá 1,200. En los pagos directos, el proyecto de ley proporciona 600 por persona quienes ganan 75,000 al año y 1,200 a parejas que están casadas y que ganan hasta 150,000 con pagos eliminados para dependientes mayores de 17 años. Un pago adicional de 600 por hijo dependiente que sea menor hasta el 31 de enero, que no haya cumplido años. Si cumple el primero de enero del próximo año, no hay problema, sí recibirá. Esperemos obtener el dinero la próxima semana, dice el secretario. 2,400 para una familia de cuatro. Buenas Navidades, esperemos que alcancemos a comprar el lechón, el pavo. En cambio, el beneficio del desempleo es una bonificación de 300 por semana, que fue a la mitad del desempleo federal. Recuerde que era 600 dólares en el proyecto de la ley CARES, de 1,8 mil millones en marzo. Este beneficio fue más generoso y estaría limitado a 11 semanas en lugar de 16 semanas. El pago directo del estímulo de 600 dólares también fue la mitad del pago de marzo. Cualquiera que piense que este proyecto de ley es suficiente, no sabe lo que usted está padeciendo. La economía, gente que no ha trabajado, gente que es empleada por cuenta propia, que está al borde de la ruina, porque no tienen el beneficio del desempleo, porque trabajan por cuenta propia y no son dueños de corporaciones o empresas que reciben un salario. Pero los republicanos están más decididos a revivir, dice, el programa de protección de cheques de pago. 284 mil millones que cubrirán la segunda ronda del PPP para empresas especialmente afectadas. Las empresas pequeñas pueden acceder al préstamo del PPP como se va a calcular. No se sabe si es que se va a calcular con el payroll del 2019 o con el que se está haciendo ahora del 2020. Este proyecto puede empezarse a partir del primero de enero. También las rentas, 25 mil millones de asistencia al alquiler, 15 mil millones para teatros y otros lugares donde asisten las personas en vivo. 82 millones para colegios y universidades, 10 mil millones para el cuidado infantil, para los Dakers. Los niños nacidos en 2020 y 2021 son elegibles para recibir este dinero de ayuda. Los niños que nacieron o fueron adoptados en 2020 han tenido o han sido adoptados. Usted tuvo un hijo en el 2020. Recuerde que ellos no están dentro de la declaración del 2019. Pero sin embargo, tienen derecho y se puede reclamar como dependiente para recibir los 600 dólares proporcionados por este nuevo bill. Para hacer esto, usted necesita actualizar el estado de dependientes para la declaración de impuestos del 2020. Si es que usted en este mismo momento ya tiene un nuevo niño que nació, por ejemplo, en octubre, no lo puede incluir. Tendría que esperar a hacer su declaración de impuestos. Pero si usted tiene más de dos hijos, están casados, no va a recibir adicional. Las medidas de este cheque de estímulo van a recuperarse. Si usted tiene un hijo, nació el segundo, hoy día en la declaración de impuestos, usted va a recibir los 600 dólares que le faltó para completar los 2,400 dólares. Un niño nacido en octubre no aparecerá como dependiente durante el año, por lo que no se le incluirá en el pago de estímulo. Tiene que saber lo que no va a perder para recibir estos fondos. Por eso quiero ser enfático y repetir. Debería reclamarlo en su declaración de impuestos cuando vaya a partir del 15 de enero del 2021, donde su preparador profesional y recibirá un crédito adicional. Cada caso es diferente. Ahora, los niños que van a nacer en 2021, Para los dependientes que sean una familia en el 2021 son elegibles para pagos con cheque de estímulo, pero lamentablemente habrá una demora aún mayor antes de recibir ese dinero. El padre o pariente calificado todavía tiene derecho al pago de 600 dólares, En cambio, debería reclamarlo en la próxima declaración de impuestos como un crédito adicional. No se van a perder esos créditos, como fue el caso de la primera ronda. Si usted no recibió en marzo, ni hasta hoy día no ha recibido, tiene que reclamarlo como el Recovery Tax Credit, crédito de recuperación, y esto van a ser incluidos los dependientes. Si usted no recibió su pago en este año y tuvo un niño que nació en estos días, también lo puede actualizar en la declaración de impuestos. El dinero nunca se pierde. Tal como están las cosas, se debería actualizar su estado de dependiente con los reembolsos del año siguiente para recibir el pago una vez que se haya procesado. ¿Qué tan pronto podría el IRS comenzar a enviar los nuevos cheques? Aquí yo le voy a presentar este cuadro para que usted vea. Es una proyección que yo estoy analizando. Igual me van a decir que estoy especulando, pero esto es un análisis real. Una vez que se apruebe el proyecto de ley que firme el presidente Trump, que puede ser en el transcurso de estas horas, quizás cuando yo estoy haciendo este video, él se está levantando a desayunar. Se puede configurar esto para reclamar un cheque, pero no es que firme hoy y mañana ya. Tiene que hacer un proceso, un proceso. El IRS dice que el señor Minouchen dijo que puede sacar 50 millones en pagos muy rápido. Es decir, a la brevedad posible. Esto puede ser si firma hoy, él dice que el primer cheque se va a ir el 27 de diciembre. Esperemos que eso sea así y así vamos a ir transcurriendo los días. El primer cheque del IRS dividió en pagos de estímulo en diferentes grupos. En base a eso, nosotros estamos haciendo este análisis. Este análisis de las fechas que usted mira en este cuadro. Este análisis para que usted sepa cuándo puede recibir. Tampoco está claro si el IRS puede procesar aproximadamente 160 millones de pagos del IRS de una sola. Es imposible. Esta agencia ha dicho anteriormente que podría procesar entre 5 millones y 7 millones de cheques en papel. Esta es la oficina de responsabilidad del gobierno, la GAO. Por eso, estas fechas especulativas que muestran cuándo usted podría ver un pago si es que hoy día firma el presidente. Si amanece con gripe y no firma, entonces puede ser que en los próximos días lo firme. No sabemos. Vamos a decir victoria cuando lo firme. Esperemos que el ex vicepresidente Joe Biden, que se va a convertir en presidente el 20 de enero, pueda poner ese proyecto de héroes. Recuerden que ahí incluía a las personas indocumentadas que presentaban declaraciones de impuestos con el número IT. Por ahora, estas familias no están incluidas en el segundo estímulo. Pero, si usted es el cónyuge y tiene su esposa o el esposo que tiene un número IT, que lo llaman familias mixtas, aquí partamos con que una pareja casada que tiene un integrante, que tiene un número IT va a recibir solamente 600 dólares. Si esta familia tiene un hijo, va a recibir 1,200 y esta familia tiene dos hijos, va a recibir 1,800 dólares. Esto es lo que se sabe al momento. Esto es lo que se espera con los niños que recién nacen, con los niños que fueron adoptados en el 2021, perdón, en el 2020 y pueden ser adoptados o van a nacer en el 2021. El dinero no lo va a perder. Muchas gracias por escuchar este video, por quedarse hasta el final y no se olvide en compartir este video. Este video, si es que usted lo ha tomado como interesante, como informativo, por favor, compártalo con sus amistades, con sus amigos, con alguien que ha tenido un niño en este año y no sabe si va a recibir el segundo estímulo por el niño o no. Le puede dar un me gusta a esta página, a este canal, para que se pueda ver con más personas. Más personas se beneficien de esto. Muchas gracias. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo. Estaremos hablando acerca del PPP, del EIDL y adicionalmente vamos a hacer un análisis de cómo usted va a recibir su declaración de impuestos y si en esta va a haber reembolso o no va a haber reembolso y con la posibilidad de saber si recibió el beneficio del desempleo. Si no trabajó, ¿será que usted recibe un reembolso? No se pierda. Estaremos hablando de esto más adelante. Muchas gracias. Bendiciones en este día.